Bienvenidos a Universo ES. Y bueno, finalmente la Selecta ha confirmado un partido ante la selección de Costa Rica para el mes de febrero. Estaremos brindando más detalles y hablando de este compromiso amistoso y la intención del mismo, tanto de ambas selecciones. Recuerda que si quieres salir en próximos videos, no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios, suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Y es que hace un par de horas se dio a conocer o se oficializó el amistoso ante la selección de Costa Rica. Dicho antes de paso, se estaba especulando o incluso el pájaro picón había mencionado en un post en sus redes oficiales que se venía preparando un partido amistoso ante la escuadra de Honduras para el mes de marzo más básicamente o para esas fechas. Y también se habló en su momento o se rumoró que la Selecta estaba buscando un partido amistoso en Europa para este mes de diciembre. Dicho de paso, esto ya prácticamente está descartado porque la selección hasta el día de ayer que realizó el último campamento trabajó o tuvo labores como tal con el seleccionador y con los jugadores. De aquí se viene un periodo entre el cuerpo técnico y jugadores donde van a tener vacaciones por las festividades de fin de año que se vienen y retornan las actividades para el 8 de enero. Esto preparando otro amistoso ya confirmado que es ante el Inter Miami de Leo Messi, Sergio Busqué, en fin, varias figuras que tiene el equipo del MLS. Y no se tenía en cuenta o no se había hablado o muy poco se había dicho un amistoso ante una selección de Costa Rica. Ahora ya es oficial tanto en la Federación de Costa Rica como en la página oficial de la Federación de El Salvador que será este compromiso. El partido va a ser en tierras ticas, se va a jugar en Costa Rica básicamente en el Estadio Nacional San José el 2 de febrero del 2024 a las 8 de la tarde hora de El Salvador, 8 de la noche hora de El Salvador. Se da este amistoso, yo creo que bastante complicado si se confirma lo de Honduras y vamos a ver cómo se conforma para el partido ante el Inter Miami que no es ante una selección. Aunque a los rivales que va a enfrentar o los jugadores desde el factor individual son muy competitivos, varios ex mundialistas y campeones del mundo que presenta esa selección. Sí que es verdad que en un rol menos protagónico, en un nivel un poco ya en bajada por decirlo así, con menos intensidad. Pero no dejan de ser jugadores estrellas mundiales como tal y también va a depender de cómo se va a conformar esa convocatoria para enfrentarse al Inter Miami. Si es una convocatoria un poco más seria, de acuerdo a cómo se ve el partido, podríamos decir que la selecta al menos por ahí va teniendo tres partidos bastante competitivos. Honduras que yo lo decía, si se llega a confirmar esa información que se estaba hablando, pues es una selección bastante complicada que yo al respecto pienso que ha despertado de ese letargo que venía dando. Porque es una selección que por convocatorias, por nombres, tiene mucho, pero en el factor individual, muy por debajo del nivel que debería estar dando. Y Costa Rica, ojo, Costa Rica, que el entorno que viene arrastrando hace un par de años es complejo, es complicado por decirlo así. Pues Costa Rica es una de las elecciones que yo creo que incluso de toda Latinoamérica, exceptuando Brasil y Argentina y Uruguay por obvias razones, ha logrado hacer representaciones muy importantes en los mundiales. O una de las más históricas y más recordadas como tal. Ya a partir de allí, las exigencias para Costa Rica y antes, si bien eran bastante elevadas, a partir de ese momento han sido mucho más. Siempre está bajo presión, siempre se le pide mucho más de lo que pueda la selección. Y bueno, tiene conformaciones o convocatorias muy interesantes o jugadores. Básicamente se conforma por jugadores competitivos de su liga, que su liga es competitiva, que sus equipos compiten ahí con los equipos de MLS, de México, que eran campeones de la Copa Centroamericana, etc. Es una muy buena liga. Y bueno, tienen varios jugadores interesantes en el fútbol internacional. Así que es una de las selecciones fuertes que maneja la CONCACAF. A ese rival va a tener que medirse la selecta. Y el partido es muy complicado. Se va a dar en Costa Rica. ¿Por qué se da en Costa Rica? No sé, en Estados Unidos. ¿O por qué no se da en El Salvador? Solo el del Inter Miami, que básicamente ese se da porque es un externo el que organiza ese partido con el tema del Cuscatlán y las entradas y la boletería. Básicamente la selección está quebrada. Y seguramente Costa Rica pondrá el dinero para ese compromiso amistoso, los vuelos, los boletos, todo el tema económico. Y por eso es que terminamos jugando siempre fuera de casa o jugamos en escenarios que no son habituales para partidos amistosos. Usualmente se juega en Estados Unidos o así. Las electas siempre, por ejemplo, ante Curacao tuvimos que ir a Curacao. Y ahora ante Costa Rica vamos a ir, ante Costa Rica el de Honduras. Vamos a ver si se va a hacer en Estados Unidos o también nos vaya a tocar ir a Honduras para jugar esos compromisos amistosos. ¿Se acuerdan cuando jugamos ante Nicaragua? Y bueno, el partido que perdió ahí el profe Gopérez y mucho le tiraron eso por encima. Pues básicamente fue lo mismo. Ese partido fuimos a Nicaragua porque la selección no tenía dinero para formar un partido fuera de allí o un partido internacional. Y tuvieron que ir hasta Nicaragua y bueno, y pasó lo que tenía que pasar. Ese es el sentido del partido amistoso. Para Costa Rica seguramente sea bajarle un voltaje a los enfrentamientos que han tenido. Se han venido enfrentando a la selección de Panamá por la pasada Copa Oro, rivales un poquito complejos. No han podido pasar más allá las expectativas que tiene su prensa y sus aficionados. Y con el nuevo estratega Alfaro, que es un tipo que no es tonto para nada y que sabe que necesita bajarle las revoluciones a la selección y enfrentarse a un rival que para ellos nos ven como accesibles en su casa. Un partido para ellos ganables, entre comillas, donde se le pueda ver. Y lo hablo acá, por supuesto, apoyando a la selección salvadoreña, pero debo ser sincero en ese sentido. Entonces no reproche porque creo que son buenos compromisos. El entorno y cómo se dan de siempre, jugar de visita, creo que siempre va a ser complejo para una selección que está pensando incluso en un recambio. Por una selección que recién se está conformando y te expones a que se puedan venir goleadas. Entonces manejar ese tipo de situaciones con una selección con muy poco tiempo de trabajo, porque con Rubén de la Barrera han llegado algunos cambios, algunas ausencias en la selección. Se maneja, digamos, que un grupo de jugadores que venían con el profe Hugo Pérez, pero más que todo en microciclos. Ya como el once y como la convocatoria final, pues tenemos muchas ausencias y las más importantes. Prácticamente los legionarios que le dan ese salto de calidad, pues no son los que van a venir. Vamos a ver qué termina pasando. Rubén de la Barrera dijo que va a haber sorpresas para las siguientes convocatorias. Y sea el regreso de varios de estos legionarios. Que ya allí sí se podría algo, sacar un poquito más de provecho en estos compromisos amistosos. Porque no vas con tantas desventajas. Si va esa selección prácticamente que fue a jugar contra Curacao y lo hace ante Costa Rica, pues seguramente Costa Rica se va a aprovechar de sacarse toda esa racha negativa, de sacarse toda esa sal, de sacarse todas esas críticas. Y no te va a perdonar, te va a ir a golear como pueda. El partido amistoso no es malo. Solo que me hubiera gustado que se juegue, digamos que en Estados Unidos o si se hacían dos partidos amistosos, uno allá y otro en El Salvador. Un poquito para no jugar. Si ya tenemos, si ya cedemos ventajas o jugamos en desventajas por nuestras complicaciones en la federación y todo lo que conlleva la selección, pues siempre estar jugando de visita ante selecciones que te van a querer golear es bastante complicado. Finalmente, eso es lo que quería comentar de ese partido amistoso. Me parece bueno una selección competitiva. Aparte que Honduras, Costa Rica son selecciones que al final de cuentas, si pensamos o queremos una clasificatoria del Mundial, nos vamos a tener que enfrentar ya en esa recta final. Ojo, porque recordemos que quedamos como cabeza de serie. Es decir, que en esta primera fase de clasificatoria para el Mundial, no nos vamos a enfrentar ni a Costa Rica, ni a Panamá, ni a Honduras, etc. Nos vamos a enfrentar a las que vienen por debajo del ranking FIFA, que por ahí está Guatemala, están selecciones del Caribe. Entonces, básicamente nos enfrentarían a esas selecciones del Caribe. Y si pasamos ya en esa recta de selecciones del Caribe, entramos al cuadrangular final o entramos a la recta final de esa clasificatoria, pues ya nos toca jugar directamente con Honduras o Costa Rica, que seguramente clasifiquen de esos grupos con alguna facilidad. Entonces, tarde o temprano tenemos que enfrentar a nuestras selecciones y es muy importante. El hecho de siempre jugar de visita es lo que les digo, no porque sea el amistoso malo, sino porque me da a entender que la selección está muy complicada de recursos y siempre busca federaciones que le puedan pagar o la puedan llevar, etc. Es lo que me da a entender. Puede que me equivoque, pero es lo que viene sucediendo con los partidos amistosos que vamos consiguiendo un poquito ahí en el paso. Recuerda que si quieres salir en próximos videos, no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios. Suscríbete, comenta y comparte con tus amigos.